¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Sentimos mucho lo de tu papá, ¿sí? Lo queríamos mucho. Ya nos enteramos que eres el mejor alumno de tu clase. Y queremos que sigas así, ¿eh? Por eso nos vamos a encargar de pagar todo lo de tus estudios. Para que puedan seguir estudiando. Sí. Que Dios se los pague. Mucho. ¡Por favor! ¡Carlos Manuel es inocente! Madre del Carmen, dice la verdad. Carlos Manuel no es culpable, no lo es. Hernán, ¿tú mismo no crees que Carlos Manuel haya asesinado a Débora? Es cierto. Me niego a creerlo, pero... Comandante. Venga. ¿Qué pasa? Venga. Ve por Carlos Manuel. Sí, Carlos. Furence finalizó la autopsia de Débora. Y en un poño cerrado del cadáver encontró esto. A sus órdenes, comandante. ¿Reconoces esto, muchacho? Es de Federico Rivero. Esta es la verdadera prueba de tu inocencia. El asesino de Débora es Federico Rivero. Ya no hay ninguna duda. Federico Rivero mató a Débora. Yo lo sabía. Sabía que todo se iba a aclarar. Estás libre, muchacho. Espero que comprendas que estaba cumpliendo con mi deber. No hace falta, comandante. No hay rencores. Con usted tampoco. Usted disculpará, doctor, pero este trabajo es rudo. ¿Y ahora qué vas a hacer, Hernán? Tendrás que proceder con mucho cuidado. Si Federico sospecha algo, puede intentar cualquier cosa para salir bien librado. No, no, no. Eso no sucederá. Voy a pedirles discreción. No debemos darle a Federico ninguna oportunidad de evadir su castigo. Ninguna. ¿Podieron hablar del gobierno del estado? Les dijiste que no me has localizado, ¿no? Escúchame bien, Yuka. Eso vas a decir cada vez que me llamen. ¿Entendiste? Y no vuelvas a llamarme. ¿Qué dices? Me quieren acorralar. Malditos. Todos quieren acompañar a José María hasta su último momento. Sí. Lo velaremos toda la noche. Preparen suficiente café y algo de comer, por favor. Sí, señora, enseguida. Está bien. Vámonos a la cocina. Con permiso, señora. Ay, oye, Consuelo, ¿qué pasa? Hernán se fue con Carlos Manuel y después Cristina y María del Carmen salieron muy apresuradas. ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué ocurre? Celia, Carlos Manuel fue a declarar por ser el principal sospechoso de... de la muerte de Débora. ¿De la muerte de Débora? No puede ser, Carlos Manuel. ¿Qué pasó? Todo se aclaró. Carlos Manuel es inocente. ¿Y quién mató a Débora? Mañana temprano presentaremos las pruebas de la culpabilidad de Federico. Habrá que tramitar inmediatamente la orden de apresión en su contra, comandante. Así es. Tenemos que matar a Federico Rivero en la cárcel para que pague su crimen y no vuelva a dañar a nadie. A nadie. Abrazame que el tiempo pasa y ese no se detiene. Por lo visto, no te importó estar en el sepelio de tu hijo José María, ¿verdad? Vine a avisarte que nos vamos hoy mismo. Prepárate. Huiremos juntos. Desde el funeral del padre Ignacio no había visto uno al que fuera tanta gente. Todos querían mucho a José María. Sí, él supo ganarse el cariño de todos. Hagamos adiós para que descanse en paz. Si me disculpan, voy a salir un momento. Ay, Dios mío. Regreso más tarde. Sí, pasa. Pasa. Quédale. Carlos Manuel se siente culpable por la muerte de su hermano. Y yo también. José María murió por mi culpa. Por mi culpa. por mi culpa. Te muero. Toma. Con permiso, señor. Hasta luego. ¿Qué es eso? No sé. Es un oficio. ¿Es el oficio que estabas esperando? Sí. Es la orden para que se presente Federico a declarar sobre sus abusos como presidente municipal. ¿Cuándo voy a llamar, patrón? Sí. Quiero que me juntes a todos los muchachos y me los arman. Se me van al Platanal a venadear a Federico Rivero. ¿Dónde lo encuentren? Tiran a matar. ¿Entendieron? Sí, patrón. ¿A matar? Sí, patrón. Es que nunca iba a llegar este día. Por fin nos vamos a largar de aquí. Tú y yo solos. Solos y para siempre. Solo que para huir necesitamos dinero. No, no, no. Por eso no te preocupes. No te preocupes. Son tus ahorros. ¿Se podría decir? Es el dinero que he guardado por años. Ahora, ahora lo pongo a tu disposición. Todo lo que tengo es tuyo. A partir de hoy no nos vamos a separar jamás. Por supuesto que no. Prepara tus cosas, vendré por ti más tarde. Sin falta. No puedo creer que ya no voy a ver a José María. No pierdes ahora ni su hija. Lo que debes hacer es descansar. Gracias, mamá. Gracias. Te quiero mucho. Mucho, mucho. Yo también, hija. Entonces no valió de nada el sacrificio de José María. Entiéndame, padre. No puedo fincar mi felicidad sobre la muerte de mi hermano. No puedo. Bueno, ¿qué piensas hacer entonces? Irme. Irme muy lejos de aquí con mi hijo, tal como lo tenía planeado. Y María del Carmen, ¿qué va a pasar con ella? Aún no lo he pensado, pero de nada sirve que intenten detenerme. Me iré porque ya estoy decidido. Diego, mi amor, por fin nuestra hija está a mi lado. Ya no tengo que ocultarle que soy su madre. Esto me hace tan feliz. Cómo me gustaría poder compartir contigo esta dicha. Diego, cuida y protege a nuestra hija. No la dejes sola. Y dale consuelo en estos momentos de desesperación. Haz que se resigne. Que no se sienta culpable por la muerte de José María. No la dejes sola. ¿Papá? ¿Papá? ¿Dónde estás? Guíala a que encuentre el camino que tiene que seguir Mamá Estaba... Estaba soñando con mi papá Soñaba que los dos estábamos en la cascada Duerme tranquila, hija Descansa Él te está cuidando desde el cielo No, 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 no... ¿Bueno? Federico Me alegro que seas tú quien me conteste Necesito hablar contigo ahora mismo ¿Sobre qué asunto? Te lo diré cuando nos veamos Es urgente, tiene que ser hoy mismo ¿Vienes a mi oficina y te invito a un café? ¿O voy a tu hacienda y me invitas un tequila? Voy a tu oficina Salgo para allá en este momento ¿Sí? Salgo para allá en este momento ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ahora que la señora Colpela nos dijo Que el verdadero asesino de la señora Débora Es donde dedico, pues Tenemos que estar muy al pendiente de lo que pasa, ¿no crees? La prueba que tiene su culpa En verdad lo compomete El broche que usa en el cuello Que es de plata, pues es inconfundible Y la señora Débora Pues lo tenía en su puño bien cerrado Yo creo que esta Desde el más allá regresó A señalar a su asesino Por fin Se va a hacer justicia Adiós Comandante Ya hablé con Federico Rivero ¿Y qué le dijo? Que necesito hablar con él urgentemente Le ofrecí ir a su hacienda Pero prefirió venir a la oficina Ah, pues aquí lo esperaremos Pero aquí está la orden de aprehensión Federico Rivero no sabe lo que le esperan No sabe lo que le esperan Abrázame fuerte Muy fuerte Y más fuerte Que nunca Siempre abrázame Tú cuando mires para el cielo Con cada estrella que aparezca Amor es un Te quiero Te quiero Abrázame muy fuerte Amor Mantenme así a tu lado Yo quiero agradecerte, amor Todo lo que me has dado Quiero poder poderte De una forma o una diario Amor Yo nunca del dolor He sido partidario Abrázame que el tiempo pasa Y ese no se detiene Abrázame muy fuerte De una forma o una diario Lo que me ha dado De una forma o una de... Se quede Para ellos